Los recursos públicos no son suficientes en ningún municipio para instalar plantas transformadoras de basura en energía, en gas natural o en otros delitos. Por eso tenemos que encargar que haya inversión privada, inversión privada, que su negocio sea la basura, que su negocio sea la basura. Por eso tenemos que lograr que haya un modelo en el que los municipios no le pongan nada o le pongan muy poco. Pero las plantas estas necesitan manejar un volumen de basura de tal dimensión que para ellas sea negocio el procesamiento de la misma. Gracias.